Hoy en día es inimaginable un smartphone sin pantalla táctil. Pero, ¿cuál fue el primer teléfono móvil en tener una tal y como las conocemos hoy? Pues no, no es el que te imaginas, sino el casi olvidado LG KE850, comercialmente bautizado como LG Prava. Este modelo, que salió a la venta en mayo del 2007, semanas antes que el primer iPhone, contaba con una pantalla táctil capacitiva y llegó a vender un millón de unidades en su primer año y medio en el mercado, además de ganar varios premios por su innovador diseño. Sin embargo, fue el archiconocido dispositivo de Apple el que popularizó las pantallas táctiles, así que, como vemos, el primero no siempre es el más exitoso. La dirección real de Internet más larga del mundo corresponde a un pueblo galés de nombre impronunciable, cuya traducción del idioma de esta nación sería Iglesia de Santa María en el Hueco del Avellano Blanco cerca de un Torbellino Rápido y la Iglesia de Santicilio cerca de la Gruta Roja. Así, este extenso nombre, que cuenta con 58 caracteres, forma el dominio real más largo en una sola palabra y sin guiones. Este URL fue registrado en octubre de 1999, porque antes de esa fecha no estaban permitidos los nombres de dominio con más de 26 caracteres. Ah, y si quieres saber cómo se pronuncia tan original nombre, escuche a este hombre del tiempo. ¡Qué buena vocalización! Donkey Kong, el popular videojuego arcade lanzado en 1981, tiene un rey absoluto y es el estadounidense Wes Cobland, quien desde el año pasado posee el récord mundial del score más alto en este juego, 1.218.000 puntos. Para alcanzar semejante cifra, Wes necesitó algo más de tres horas, tiempo en el que realizó una partida perfecta en la que no perdió ni una sola vida. Y si es que a alguien le interesa analizar tal hazaña, la integridad de dicha partida se encuentra en YouTube, para que veas que los grandes campeones no solo están en los coliseos y los estadios.